Hola, muy buenas tardes, sean bienvenidos a InfoGonzález, un podcast de tecnología informática. En esta ocasión voy a comentar varias noticias que han ido surgiendo a lo largo del día y de ayer. Ayer no pude comentar mucho y lo que no lo comenté ayer pues voy a comentarlo hoy. Y son varias noticias bastante interesantes. La primera es hablando acerca de un chip abierto, un microprocesado abierto, para que no entendamos, del cual en España hay un clúster, hay un servidor montado de un supercomputador, para que no entendamos. Y básicamente me parecía curioso comentar esta noticia, ya que en España tenemos este gran paso, ya que digamos se está discutiendo, sobre todo últimamente en medios, yo lo veo mucho por redes sociales y por muchos foros, acerca de la soberanía tecnológica. Para que no lo sepa, la soberanía tecnológica es básicamente que los países puedan construir sus propios procesadores, su propia tecnología y no tener que depender de tecnologías hechas por un tercero, que ese tercero, esa nación, va a tener sus propios intereses y su propia manera de actuar frente a ti como país. Decirte que este movimiento lleva ya algunos años funcionando, pero es cierto que no ha terminado de cuajar, o por lo menos no en España. Y este chip ha abierto, el chip se llama Marenostrum 4, está basado en Raycube, es una arquitectura muy parecida a la de la Raspberry y al de los dispositivos móviles, que vamos, es muy parecido a la arquitectura ARM, es decir, la que lleva los móviles, tablets, televisores inteligentes, Smart TV, ¿vale? Para que no entendamos. Bien, vamos a comentar otra noticia, y es que la policía de Los Ángeles se ha inventado una forma muy buena para evitar filtraciones de sus cámaras y de sus intervenciones, y es básicamente emplear música con copyright dentro del propio vídeo. Esto lo que hace es que, digamos, la persona que haya agarrado ese vídeo lo tenga que editar y es más atareoso. Aparte de eso, el copyright es algo que está... Esta técnica ya existe en muchas redes sociales, de hecho, mediante ciertos trucos te pueden tumbar el vídeo, pero bueno, eso se lo escuché yo a un par de youtubers. Una medida bastante original, y como ya sabemos, en las redes sociales no se puede compartir contenido con copyright, porque las propias redes sociales te lo bloquean, es algo bastante original. Digamos, comentando noticias de internet, en este caso delpaís.com, y es que hay un youtuber, creo que se llama Guay Pellido, que, digamos, se dedica a documentar códigos maliciosos de hace décadas, allá por el 2000, de los años 90. Él lo que hace es instalar estos virus dentro de los diferentes computadores, estudiar el código y ver qué es lo que hace. Decirle que en aquella época, según este artículo del 20 minutos delpaís.com, lo que hacían virus no lo hacían por internet económico, como ocurre hoy, ¿no? Que básicamente es alta publicidad, esa publicidad se monetiza de alguna manera, y lo que se hacía en aquellos años, en los años 90, es que aprendía a hacer virus, digamos, por el simple hecho de hacerlo, para demostrar ciertas habilidades. Y este youtuber, digamos, se llama Daniel White, su canal en YouTube es DanoPT1, si lo ponéis, yo te lo corregiré a Google, que cuenta con unos 290.000 suscriptores, perdón, 190.000 suscriptores, es decir, de que la página lleva funcionando desde el año 2007, según he estado mirando, y comenta toda clase de virus, allí también comenta los mediáticos, tanto WannaCry como NotPetya de 2017. La verdad es que es un canal bastante interesante, es un canal en el cual la persona que lo comenta parece que le gusta, lo hace con cierto ímpetu, con cierta energía. También decir de que en el canal de este youtuber funciona desde el año 2007, es decir, que de estos años, si contamos que tiene 300.000 suscriptores, yo he estado haciendo cuenta así muy rápido, y equivaldría a unas 5 suscripciones al día, durante estos años, es muy interesante. Pues bien, sigamos comentando noticias, y es acerca de la precariedad microinfluencer, y es que un estudio de la Caixa dice de que los microinfluencers, es decir, personas que tienen entre 5.000 y 10.000 seguidores, son personas que, aunque estén en un nicho de mercado muy determinado, y consigan clientes, son normalmente, cobran de forma muy precaria, según este estudio de la Fundación La Caixa. Este artículo lo estoy leyendo de MSN.com, y es una actividad insostenible para los jóvenes que la desarrollan, es decir, de que esto no es nada nuevo, de hecho, la mayoría de los youtubers grandes se quejan de la plataforma, tanto de las redes sociales, etc. Y claro, este tipo de microinfluencers, cada vez hay más microinfluencers, cada vez hay gente que tiene muchísimos más seguidores, y esto hace que el mercado, pues claro, haya que tirar de otro tipo de campañas, como mercado de afiliados. Pero nada, este es comentario, voy a seguir comentando. Y es que una ciudad inteligente, vinculada a Google, ha abandonado en Porla. Esta ciudad se iba a convertir en una ciudad inteligente, pero ha sido abandonada, digamos, por Google, debido a los diferentes problemas de privacidad. Básicamente era una ciudad donde todo se controlaba, y esto no terminó de encajar en los valores. La gente se empezó a quejar, debido a que violaba, de alguna forma, la privacidad. Era como las ciudades estas del WhatsApp, que es un videojuego bastante entretenido, donde hay una serie de hackers que pueden hackearlo todo, desde la luz hasta un ordenador. O sea, es un juego bastante interesante. Y lo que han abandonado este proyecto, Porla, de crear este tipo de ciudades inteligentes. Vamos a comentar dos noticias relacionadas con Instagram. Y es que WhatsApp e Instagram, algunos usuarios ya pueden vincular sus cuentas. Es decir, yo ya puedo entrar en WhatsApp desde mi cuenta de Instagram, y puedo entrar en Instagram desde mi cuenta de WhatsApp. Algo así ocurre. Es decir, de que WhatsApp e Instagram funcionan, digamos, que están relacionadas con Facebook. Y, digamos, Facebook tiene los datos, y cada vez se tiende más a la fusión de las diferentes plataformas, tanto de WhatsApp e Instagram, como de las propias Facebook. Y otra de las noticias que me ha llamado mucho la atención, esta vez del mundo.es, y es que WhatsApp no dejará leer ni enviar mensajes a quienes no acepten las nuevas políticas de privacidad. Esto entrará en pico a partir del 15 de mayo, y no podrás utilizar WhatsApp, ni mandar ni recibir mensajes, hasta que no acepte la política de privacidad. Bien, como última noticia de hoy, voy a comentar que el director financiero de GameStop dimite después de un mes del frenzy comercial, que se ha liado en Reddit. Esto es debido a que una serie de personas especularon durante varios días con acciones de esta empresa, y el director de GameStop ha decidido dimitir, debido a que no ha hecho comentario respecto a eso, pero ha dimitido. Bueno, hasta aquí voy dejando mi podcast de hoy, espero que os haya gustado, que haya sido entretenido, y sin más, me despido. Un saludo, hasta la próxima. Chao.